Voy a dar primero una explicación con él sobre el de fondo y luego pues igual creamos algún ejemplo desde cero y toqueteamos un poco, pero bueno, para que sepáis lo que tenéis aquí para tomarlo como base y copiar de mi ejemplo. Estuve actualizando un poco el que tenía el año pasado, me encontré con algunas cosas que cambiaban al meter navegación y Kotlin y alguna, bueno, fue un poquito, llevó un rato de toquetear, encajarla. A ver, ya por recordar también la ListView, metí todo el selector de ejemplos, lo metí en una ListView. Vamos a recordar, esto está todo basado en partir de crear un nuevo proyecto con una BasicActivity, que ya veíamos, ya últimamente es la que estoy usando siempre, porque ya crea el gráfico de navegación y ya modifique a partir de ahí. Entonces, le quité el FloatActionButton, como siempre, el proceso de limpiar aquí ya lo sabéis, cambiar para utilizar el NavController este, porque partimos de, de hecho tengo que, aquí también creo que sobran layouts, pero bueno, de ActivityMain, del layout ActivityMainXML, que solo tiene el CoordinatorLayout con la Toolbar, nos lleva a ContentMain, y dentro de ContentMain es donde cambié el Fragment, por el FragmentContainerView, como siempre, más bien por un NavHostFragment. Entonces, actualizando eso, y luego en el gráfico de navegación, que es el que referencia este contenedor, ¿no?, le metemos, pues, aquí todos los ejemplos saliendo de el primer, el Fragment de inicio, que es MainFragment, ¿vale?, MainFragment, que tiene este layout, FragmentMain, pero bueno, vamos a entrar desde MainFragment. Entonces, aquí me dejará ir, sí, como en el primero, bueno, sí, lo de siempre, puse toda esta parte por el Binding, y empecé a añadir cosas en el OnCreateView, ya vimos otro ejemplo de ListView, esto es un poco lo mismo, tenemos en este Binding, que es en FragmentMain, ¿vale?, seguimos en el primer Fragment, que es el que me carga en el contenedor, y aquí, lo único que tengo es directamente un ListView, de hecho, fijaos que ni siquiera lo metí en un layout, en un console layout, ningún linear, ni nada. Esto, con el RecycleView, sí que me di cuenta este año, que, bueno, es que antes, al hacerlo en Activities no cambiaba, va a ser un poco distinto cómo se va a acceder si usamos un layout, donde directamente tenemos el RecycleView como único elemento, o si lo tenemos dentro de un, de algún contenedor, de algún layout básico. Lo veremos si es la principal diferencia del 1A y el 1B. Lo comento, lo comentaré más veces para que estéis atentos a ese detalle, porque si no hay, a lo mejor, cosas que no os funcionan, y es porque estáis usando un layout, o con contenedor por encima, o sin contenedor por encima. Pero lo vemos si es la diferencia principal de esos dos. Pero bueno, el ListView no tiene nada, como habíamos visto, MainFragment, ¿qué hacemos? Accedemos desde el Binding directamente al elemento ListView, y ese elemento ListView le cargamos un Adapter y un OnClickListener. Que la misma historia, aquí esto aún lo tenía así, podría ser de esta manera, al estilo que más nos guste, con el Width, todo esto. Recordamos, ¿no? Si queréis que vuelva a probar alguna de las opciones, o lo vemos. Recordamos que este Apply se puede sustituir por un Width, un poco las vueltas que le dimos la semana para el jueves pasado. Bien, entonces, el Adapter, como siempre, aquí estoy creando desde un recurso, tengo este recurso, un Array de Ejemplos, que es un Array de Strings, con los ejemplos que salen aquí. Entonces, lo cargo muy sencillo, simplemente cojo el Array de Strings, y el Adapter es lo que hace la conversión entre el Array de Strings, y, pues en este caso, un determinado layout para cada uno de los elementos, para cada uno de estos elementos de aquí, que básicamente, pues que tenemos aquí, seis TextViews. Entonces, pues los va a construir recurrentemente a través del adaptador, va a ver cuántos elementos hay en el Array, y para cada uno de ellos, construir un TextView de este tipo. Misma historia aquí, aquí tenemos directamente un TextView, no un TextView dentro de un contenedor. Podríamos tener un TextView dentro de un contenedor, y ahí ya estaríamos haciendo, ya necesitaríamos un adaptador más complejo, que se podría hacer heredando de Adapter, pero ese paso no lo vamos a dar ya este año, para no complicar las cosas, porque se recomienda, para todo lo que se hacía antes, heredando de Adapter y creando tu adaptador personalizado, esto, hoy en día se hace con un ViewHolder, que es como se hace en RecycleView. Pero este, pues nada, una lista simple. Esto por repasar. El RequireContext aquí, y nada. Y aquí, ya habíamos visto que el OnClickListener este se puede asignar de distintas maneras aquí, podemos usar un objeto anónimo, todo esto de aquí lo podríamos meter directamente aquí. Bueno, yo lo que hice es asignarlo a un objeto, y aquí crear directamente el objeto. ¿Recordamos el uso de Object? Sí, más o menos, dudas hasta aquí. ¿Seguro que está claro? ¿Cómo? Esto, Object, recordamos que se podía entender que la diferencia era, en Java no podemos crear directamente objetos, tenemos que crear una clase e instanciarla. Y la manera de crear directa, de tener solo un objeto de la clase, era el patrón de diseño, el Singleton. Bien. Entonces, en algunos casos se entiende que Object en Kotlin es la forma de hacer un Singleton. Pero bueno, es más sencillo que eso, es crear un objeto directamente, sin que haya un nombre, sin que haya un tipo. O sea, el tipo lo creas solo para ese objeto. No puedes crear más objetos de esa clase, porque no estás creando aquí una clase. ¿Cómo podríamos hacer? Esto por un lado, se puede coger todo aquí, y hacerlo al estilo clase anónima, como hacíamos antes. Yo puedo poner, que he hecho donde estoy aquí, con algún matiz, Object, que no tendría nombre en este caso. Efectivamente, esto sería un objeto anónimo. Veis que lo que acabo de hacer es quitarle el nombre al objeto, porque ya no lo necesito, porque lo estoy creando para asignarlo. Entonces, la variable, antes tenía esta variable que era el nombre del objeto. ¿Cuál es el nombre del objeto ahora? Pues podemos... ¿Dónde estoy? Podríamos entender que es directamente el binding.listajemplos.onitemclicklistener. Como un matiz, estoy preguntando cuál es el nombre del objeto. No es que sea el nombre. Más bien, ¿qué variable está apuntando al objeto? Que era lo mismo de antes. Antes teníamos una variable directamente como un val, como un nombre que apuntaba a ese objeto. Entonces, ahora lo que tenemos es que directamente, desde el binding, desde el objeto del layout, ya estamos apuntando al objeto, no necesitamos una variable intermedia. Pero esto es una cuestión de cómo queramos organizar el código. ¿Vale? A su vez, esto, por repasar también... Podríamos tenerlo, pero no declarado directamente como un object, sino tener una clase. De hecho, lo voy a hacer volviendo atrás desde el objeto externo. A ver... Vale, aquí. Tenemos esto. Yo podría cambiar aquí object por class. De hecho, aquí no cambia nada porque sigue teniendo un nombre. Y aquí ahora me da un error. A ver, ¿por qué me está dando un error? Entendemos qué ha pasado. ¿Cuál es ese error? ¿Quién me describe el error que está pasando ahí? Estoy asignando a una variable una clase. Esto es como si a una variable le asigno int, pero no le digo que int, o un string y no le digo que string. Solamente, aquí lo que he creado ahora ya no es un objeto, he creado un tipo nuevo, una clase. Entonces, necesito instanciarla porque lo que me pide es que asigne un escuchador, un objeto escuchador, una instancia de ese tipo. Entonces, en este caso, ¿cómo lo solucionamos? Propuesta de solución, para mantener este cambio que estoy haciendo de una manera coherente. A ver, darle la vuelta con calma, no debería ser tan difícil. ¿Vas bien? Solo que estamos en Corlink, no en Java. ¿No? ¿De verdad? Decíamos. Con la llamada al constructor ya lo arreglamos. Esto sería equivalente a quitar los paréntesis y poner aquí un object. Que sea mejor o peor, en Java tendría que ser directamente así porque no podemos crear directamente el objeto. Lo otro, un poco una cuestión de estilo. Pero digamos que, ¿para qué necesito tener la clase? Si necesitase ese mismo escuchador más veces, sí. Tengo la clase y puedo crear distintas instancias y asignarlas a distintos sitios. Pero como solo necesito una instancia, puedo declarar directamente un objeto. ¿Claro? Ok. Podéis hacerlo de la manera que más os guste. Yo, en este caso, esto es un poco por separar el objeto, porque como el objeto ya tiene bastante enjundia dentro, así es una forma de tener el código ordenado. De luego poder decir, pues lo que quiero es cambiar el listener. Me voy directamente, busco dónde está el listener y ya está. Y esta parte de aquí arriba es rápidamente elegible. También podría tener adapter igual a, y tener esto dentro de una variable y declararlo en otro sitio. En una variable de tipo adapter, fuera. ¿Claro? Bien. Y nada, aquí tengo un log, por si alguien quiere ver en el logcat, que si no lo cargas antes, no lo muestra, parece. Ah, no, no, miento, que aún no seleccioné. Aquí podemos, ahora filtra, cuando yo selecciono uno de los ejemplos, vale, me sale esto que era lo que mostraba en los otros ejemplos que habíamos visto de espinas y autocompletar. Para ver, esto es para ver simplemente cada uno de estos parámetros que el método me recibe, pues qué es lo que ponen ellos, ¿no? Que tenemos, pues, que el elemento se llama efectivamente ejemplo 1A, el elemento selected item, aquí sale null. ¿Por qué? Me sabría decir por qué selected item sale a null. Porque no es un spinner. Cuando pulso una de las opciones me voy directamente a algún lado, salta el evento y ya está. No hay un proceso en el spinner, yo le doy a algo y ese algo se pone arriba como elemento seleccionado. Un list view en principio no se selecciona nada en él. Esto ya lo había comentado en el vídeo cuando vimos el ejemplo del list view del otro proyecto en comparación con spinner. ¿Se entiende esto? En un spinner hay el proceso en el que hago click y el proceso, por eso usamos el escuchador on item selected, no on item click. ¿Vale? Aquí estamos usando on item click selected, perdón, on item click listener. Entonces, no hay ningún elemento seleccionado porque esto salta antes de que nada se seleccione, porque en una lista no está pensado para que seleccionemos nada, sino para que hagamos click en uno de los elementos. ¿Se entiende? Tiene una cierta coherencia, ¿no? Con el objetivo. ¿Alguien no lo pilla? Le damos más vueltas, hace falta. ¿Dudas? Preguntas sin miedo. ¿Vale? Bien, estos son dos formas de leer. El elemento, o sea, el texto en concreto que hicimos click, ejemplo 1A, y la posición era 0 y el ID era 0. Esto es lo que ya habíamos visto, de que en principio el ID y la posición todavía no encontré en qué casos discrepan. Vale, y esto, nada, esto era por hacer la prueba y comprobar y controlar, pero luego dentro lo que hice es parent, que es una llamada al propio, al adapter view en este caso. Vamos a ver. Sí, bueno, se hace la llamada directamente al elemento padre, que es el adaptador de ese list view. Y el adapter view, no es exactamente el adapted, es el adapter view, es el elemento que relaciona el adapter con la vista directamente. Esto tiene toda su estructura por debajo, la parte que nos tenemos que creer un poquillo. Y desde él encontramos el nav controller para ese elemento. Ese elemento está directamente dentro del fragment que está dentro del navegador. Entonces, ese método va a buscar y va a recuperar el controlador del contenedor en el que estamos. Recordamos, recordamos lo del principio, ¿no? El controlador que estaba vinculado al gráfico de navegación. Va a coger el controlador que controla la navegación dentro de ese contenedor. Y lo que vamos a hacer es una navegación de fragments. De main fragment donde estábamos antes, en el momento en que hago clic en uno de los elementos, recupero el controlador del contenedor y navego. Uso navigate, como ya habíamos visto, de SaveArts, para, dependiendo de la posición en la que echo clic, moverme con una acción. Todo esto, sabemos dónde está definida esta acción, ¿no? ¿Sí? En el gráfico de navegación. Lo de siempre, cuando estéis leyendo código, que es una otra de las maneras, aparte de practicarlo, es importante leer el código y entenderlo, usad mucho el control clic que te facilita la vida. Vais, volvéis y así entendéis cómo están las cosas relacionadas. Si yo hago control clic aquí, ¿qué me lleva? Al gráfico, al nav graph, que también lo tengo aquí, ¿vale? Que es lo mismo. Entonces, tengo primer gráfico, main fragment, primer fragment, main fragment, que era en el que estaba, y desde ese tengo definidas un montón de acciones. ¿Cuántas acciones? Pues básicamente tantas como elementos tenía en la lista. De manera que cada uno de los elementos de la lista está vinculado a una de estas acciones, para navegar a otro fragment. ¿Claro? Alright. Entonces, lo que ha hecho aquí, efectivamente, es cargarme el siguiente fragment al que me ha llevado la acción. Hemos cogido la acción, la primera, esta. Las llamé todas. Normalmente sabéis que crea automáticamente el nombre action, desde donde, el fragment al que estás, al que estás. Bueno, le simplifiqué un poco el nombre, en este caso, porque todas surgen del mismo, y le puse desde el tú, o sea, hacia dónde, ¿no? A la acción que lleva a ejemplo 1A. Y que tiene como destino el ejemplo 1A, este de aquí, ¿vale? Que tiene este fragment dentro. O sea, que carga este fragment, que es el que estamos viendo ahora mismo. Y entonces aquí sí que vamos a ver el primer RecycleView. A ver. Aquí ya vemos algún cambio. No estoy usando el binding típico de un fragment. Vamos a ver que en el ejemplo B sí. Por eso distinguí entre los dos. Y la diferencia, como comenté antes, va a ser el Layout. Si utilizamos un contenedor o no. Perdón. Bien, entonces. Por un lado, antes de nada, estoy en OnCreateView. No estoy en OnViewCreated, aquí. Vamos a crear la vista directamente de otra manera. Esto, por su lado, nada. Esto es recuperar los elementos de la lista, ¿vale? Esto sería simulado por un DataSource, que de hecho luego llegaremos al ejemplo 5, donde ya lo separe en un subpaquete para tener separado un fichero que simularía la conexión con una API o con una base de datos, etc. Pero en este caso, como prácticamente solo está línea, no la extraje, pero habría que entender que esto se puede separar, ¿vale? Normalmente tú no recuperas simplemente unos datos así tan sencillos, con OnRecycleView. Muy a menudo el RecycleView se va a cargar desde un servidor, que va a recibir un listado mucho más grande, ¿no? Y eso se gestionaría desde otro fichero, pero en este caso es análogo a esas dos líneas. ¿Se entiende? Ok. Vale, pues aquí se usa el Inflate un poco distinto. Es cuestión de usar este ejemplo cuando queramos que sea así. Matiz importante. Aquí estoy usando una referencia directamente con R al layout de este fragment, ¿vale? No estoy usando el clásico binding fragment ejemplo 1. Eso lo vamos a usar en el ejemplo B. Aquí hay otra manera de hacerlo, donde hago un Inflate y le paso directamente el layout que queremos. El resto, más o menos, siempre igual. El false este no sé en qué caso se cambia. Y esta es una referencia al contenedor, que ya nos lo da el OnCreateView. Que va a ser, entiendo que va a ser, una referencia al NavHostFragment. Vamos, al contenedor donde estoy cargando este fragment, donde estoy inflando este layout. Y entonces vamos a ver este fragment. En el fragment 1A lo que tenemos es directamente un RecycleView. ¿Vale? Puedo tener esta opción, directamente un RecycleView. ¿Por qué? Porque todo lo que va a haber en el fragment es un RecycleView. Es un fragment en el que voy a cargar exclusivamente una lista. Entonces, pues lo único que le pongo es un único, no pongo ya un layout, porque no tengo que distribuir más elementos. El único elemento que distribuyo, el único elemento que ocupa toda la pantalla, es directamente el RecycleView. Meterlo dentro de un fragment layout, perdón, de un frame layout, o de un console layout, o del que sea, no es estrictamente necesario. Entonces, lo puedo hacer así. Aquí le puse un id list, y nada relevante. Bueno, el layout manager, que ya jugaremos con él desde código. Esto es para indicar el número de columnas. LinearLayoutManager, básicamente es una única columna, linear, como un LinearLayout, que ya hemos visto, pero se puede usar GridLayout, que también lo vimos para el 3 en Raya, ¿no? Habíamos usado un GridLayout. Pues se podría hacer un GridLayout, y definirle que queremos dos columnas, en vez de una, o lo que fuera. Se puede hacer estáticamente, o desde el código. Luego lo vamos a modificar desde el código, que creo que lo tengo aquí también. De hecho, este creo que no sería necesario, porque me lo pide el adaptador explícitamente. Entonces, la verdad es que tener esta línea, no tenerla, no sé en qué casos la carga sería tan directa, que no haría falta. No sé. Yo creo que, oh, perdón, que se pueda declarar aquí. Pero donde sí tiene importancia, va a ser aquí. Vamos a ver. Aquí, de hecho, sea de esta comprobación, no tengo claro, no me gusta mucho esa línea, pero en los ejemplos que tenía, esto viene de como lo tenía hecho en Java, se hacía, o por ahí en algún lado vi la comprobación. Más robustez. Se asegura de que el layout ese que acabamos de ver, efectivamente, sea un RecycleView. Pero bueno, como es un XML que he declarado yo, podría ser un casteo. ¿Entendemos la diferencia? A ver, vamos a pararnos aquí, que parece que es una tontería, pero a ver si lo estamos entendiendo. Esta variable View, la declaro aquí. Y es igual a el inflator que infla este layout. ¿Vale? El que acabamos de ver. O sea, estoy cogiendo un RecycleView como elemento raíz, lo estoy inflando. Es, al fin y al cabo, lo que por debajo hacía el Binding. Entonces, lo estoy cargando todo el contenedor dentro, ahora ya tiene un RecycleView. Y este View es equivalente al Binding.root. ¿Vale? Es una referencia directamente a esa vista que acabo de cargar. Porque recordamos que todo lo que vemos visualmente, todo hereda de la clase View, todo es una vista. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace aquí? Se asegura de que es un RecycleView. ¿Por qué? Porque si no, no le podría añadir un adapter o un layout manager necesariamente. Si fuera una vista de otra cosa, si fuera directamente una imagen que ocupa toda la pantalla. Ahora, entonces, ¿es necesario ese IF? ¿Sí? ¿Sí? Se puede hacer de otra manera y discrepancias. Por ahí, que le comentaban que era un poco necesario. ¿Vosotros consideráis que sí que es necesario? ¿Por qué? Porque se puede cambiar. ¿Y entonces qué pasaría? Si alguien, o sea, lo que dices es por si alguien cambia el diseño, alguien cambia el layout en su cuenta. Si no antes oíte alguien o cambia, aplicarían todo lo que necesita para el RecycleView. ¿Tepretaría? ¿Tepretaría? Vale. Claro, pero ahí no. Por eso lo comprobo con el IF. Claro, ahí lo está comprobando con eso. Está comprobando con el IF que sí que lo sea. Y plantean aquí, es interesante. ¿Qué pasa? Claro, ¿qué pasa si alguien viene y cambia el layout? Y de repente se resegue el video, y lo mete dentro de un cosplay layout porque quiere que ocupe, quiere meterle un padding, de un color, por fuera, lo que sea. Con esto lo solucionamos. ¿Pero podría venir alguien y cambiar el layout de tantas formas? Claro, pero quiero que ese no existe y todo se puede llegar a en este caso. Exacto. Yo lo veo así. Yo lo veo así. Esto, cuidado con eso. Tiene sentido que sí que programemos el código en previsión de futuros cambios, no, y demás. Pero aquí lo que sucede es que si hacemos un cambio del layout, en lo que respecta, por lo menos, a ver, realmente nos va a petar probablemente la línea 26 ya al inflar. Entonces no habría problema. Pero lo otro, con el if, lo que le estamos diciendo es, y si no, o sea, no hay else. Si no es un recycle view, ignora todo esto. De nuevo, a mí esto me lleva más bien a que podemos tener uno de estos errores que no detectamos, porque no salta ninguna excepción. porque simplemente hemos cambiado algo, todo parece que funciona, pero no se nos muestra lo que queremos. Y no me está diciendo tampoco por qué, porque no tenemos un else, throw, exception o algo así. Entonces, bueno, yo tengo mis discrepancias, no lo tengo claro. Pero bueno, en este ejemplo lo dejé, para que veamos variantes, tampoco digo que esté mal. En el ejemplo original lo tenía y lo mantuve ahí. ¿Cómo cambiaríamos esto? Una duda. Sí. ¿En ningún momento lo castea o no pasa el título para hacer nada? Buena pregunta. No, el compilador de Kotlin es listo de carajo para algunas cosas. Luego se pasa de frenada o por esas cosas, pero entiende el if. Al ver que todo eso está dentro del if, ya no te pide castearlo, porque ya sabe que si has entrado dentro de ese ámbito, ya es un recycle view. No sé si entendéis lo que me estaba preguntando, que igual me adelanté. O sea, él me está preguntando por qué aquí, en este width, no necesita un casteo. Porque esto es de tipo view y a esta vista, que podría ser todavía a nivel de compilador, eso es una variable declarada de tipo view. ¿Cómo sabe que ese view tiene un adaptador o tiene un layout manager? ¿Os acordáis que esto es equivalente a todas las veces que tuvimos que castear un view a un text view para leer su texto? Digamos, ¿cómo sabe que esa vista tiene adaptador? Igual que antes preguntábamos, ¿cómo sabe que ese view tiene un texto? Porque necesitamos comprobar si es un text view o castearlo. Lo que solíamos hacer es castearlo, decirle explícitamente, tranquilo, que yo sé que esto es un text view. Entonces podría hacer falta el if para hacer ese tipo de seguro casteo. ¿Cómo? Igual hace falta el if para hacer ese tipo de seguro casteo y luego poder ver el view siendo un texto. De hecho, me podría parecer el if más justificado si el ejemplo lo hubiese visto directamente en Kotlin, pero este if viene de Java y ahí me costaba más. Entonces, no lo tengo claro. Yo no sé si igual era fantasía de la persona que hizo esa cosa en concreto. Pero para ver un poco, para que quede más claro lo que pregunta Armando, ¿cómo cambiaríamos esto? ¿Cómo lo haríamos los que consideran que no es necesario? ¿Cómo lo haríamos? Borro esto y esta línea y entonces arreglo este view como as esto de aquí. Entonces le digo explícitamente que es un RecycleView. las dos opciones valen. Lo que sí es llamativo es lo que comentaba Armando. Yo creo que en Java no sé si se da algún caso parecido, pero yo creo que no lo había visto. Que realmente si con el if no te obligara a hacer este casteo y eso es porque el compilador es suficientemente inteligente para ver que eso está dentro de un if que ya obliga a esa vista a ser un RecycleView. ¿Os dais cuenta? Esto está guay que eso es bastante avanzado en desarrollo de compiladores. Vale, entonces, bueno, se podría hacer así. Yo creo que tiraría más por esto porque así si luego alguien cambia algo veo que rompe aquí. ¿Por qué? Porque es un cambio que no es esperado. Yo no espero que esto se cambie el día de mañana porque está muy acoplado a este código. Este código está pensado para que ahí haya un RecycleView. Entonces no es un código que quiera dejar abierto a futuros cambios donde no lo haya porque esos futuros cambios hoy por hoy tal como esto está diseñado me implican un cambio total. Entonces prefiero que rompa y cambiarlo del todo. Dentro del ámbito... Sí. Sí, si no tendría que declarar una variable y hacer el casteo fuera me imagino. ¿Por qué? No, cuando el retorno. Ah. Claro, porque... si no podríamos... porque si no podríamos hacer esto igual desde el principio pero no me va a dejar. No, me imagino que podría quitar esto de aquí lo que preguntas ponerlo aquí pues sí que me deja. Ya lo castea View es directamente... Ah, bueno, sí, 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 porque esto le indicas que devuelva View pero una clase hija sigue siendo una vista. Entonces sí, también lo puedo hacer así. Otra opción más. Realmente antes estaba en este return devolviendo algo declarado como View que sólo a efectos de este ámbito había casteado y ahora lo casteo desde el momento en el que declaro la variable y devuelvo un RecycleView como View. Aquí es verdad que desde fuera no se va a ver desde fuera debería tener que volver a castearlo porque desde fuera va a ver que la signature la cabecera del método sigue indicando que devuelve un View no un RecycleView. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Entonces de hecho yo creo que de las tres opciones que vimos la que más me convence por ahora es esta pero pero bueno esto sería discutible voy a dejarlo así vale bien entonces ¿qué le asigno aquí? una llamada pues a CustomAdapter aquí sí que lo estoy inicializando bueno lo estoy inicializando porque le paso los lenguajes le paso el elemento de datos que podría hacerlo directamente desde el objeto también estoy pensando en Java se hacía así no sé si podría declarar el Adapter como un Object pero si lo declaro como un objeto no podría recibir parámetros con lo cual tendría que cargar tendría que acceder directamente a la lista desde dentro no me gusta tanto a nivel de arquitectura pero bueno y luego aquí declaro el Layout Manager lo que os dije antes es el XML le digo que el Layout Manager sea un Linear Layout Manager que reciba el contexto tendría esta otra opción de hecho vamos a hacer este cambio para ver qué pasa le puedo poner aquí que sea un Grid Layout Manager que tiene tres columnas y entonces aquí está vista que recordamos que es el Recycle View que acabo de cargar aquí con estos elementos ahora vamos a ver voy a pues ahora me lo cargan tres columnas que se me descoyunta un poco en este caso claro vale por ese cambio que acabo de hacer que se podría hacer igualmente yo podría a lo mejor no tener esto y volver al fragment directamente y en el fragment dejar la línea que tenía antes de línea bueno que realmente esta sería la opción por defecto entiendo no creo supongo que si no le pones nada ya pondría un Linear por ejemplo 1A pues aquí tenemos otra vez el Linear vale y entonces pues ya estamos cargando un Recycle View que tiene estas animacioncitas ¿no? de que cambia ahí el tamaño para dar la suavidad al movimiento aquí arriba no de hecho ahora no hace sí bueno enseña esa animación para ver que estás en el límite ¿no? pues el típico y tenemos todos estos elementos que he cargado que los saco de un listado de strings en este caso seguimos todavía con que cada elemento es un string caso más sencillo ¿pero eso no es infinito? podría serlo si le cargásemos una fuente de datos infinita bueno sí 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 ¿cómo? ¿cuando la acabas de llegar a la secundaria el típico? no no pero eso no es un scroll infinito o lo que vamos a ver cuando hablamos de scroll infinito es la idea de como en Twitter tú le sigues dando para abajo y sigue cargando tweets hombre podrías llegar al principio los tiempos de Twitter ¿sí? podrías tener también en el servidor un generador automático de cosas y entonces nunca se acabarían de items y o sea imaginaros eso hacemos una simulación básica de Twitter en cuanto a frontend tenemos ahí nuestro tweet nuestro Twitter y lo conectamos a un servidor y en ese servidor hemos programado con una función random que genere cadenas de texto o que lea cadenas de texto de la Biblia yo que sé y nos está cargando nuestro cada vez que recibe una llamada HTTP nos devuelve un versículo y te llena toda la página tú sigues para abajo nunca se acaba hombre sí lo repetiría o no o si los generas aleatoriamente sin que sea de una fuente tal podría generar algo infinito o sea podría crear el elemento 0 un contador puedo tener en el servidor un contador ¿vale? que me devuelve un listado de elementos y va contando uno tras uno ¿qué pasa? que ya tendríamos que tener la sincronía ya estamos hablando de un problema de concurrencia ya tienes que tener un hilo porque evidentemente si estás esperando a que te llegue un paquete desde el servidor de tamaño infinito bloquearías la aplicación entonces aquí es donde entra el tema de la concurrencia de tener un hilo recibiendo J-Sons o lo que sea recibiendo elementos y por otro lado el RecycleView con la capacidad de dinámicamente irlo cargando esto en sí es la funcionalidad que tiene por eso tiene la arquitectura esta compleja que ahora veremos que aún no hemos llegado al adaptador es una arquitectura que te facilita cuando quieres hacer algo como eso algo como que los elementos poder cargar una cantidad masiva de datos como pasa en Facebook como pasa en Twitter cualquier aplicación de estas que estás con el scroll y puedes echarte tres días ¿se pilla? bien entonces vale voy a dejar pues yo que si esto así esto da igual aquí traéis el comentario explicando un poco eso y devolvemos la vista entonces pues nada el OnCreateView lo tenemos completo como un matiz aquí pues misma historia de antes como el adaptador es una cosa bastante compleja en vez de meterlo directamente aquí como un objeto anónimo misma historia de siempre aquí podríamos hacer igual a bueno me implicaría lo del Object igualmente Object que sería Object dos puntos y directamente esta parte que es la de la herencia sería Object dos puntos esto lo mismo que hicimos antes podéis probarlo copiar esto para arriba y meterlo aquí pero claro aquí estamos metiendo bastante chicha entonces bueno mantengo por un lado esta estructura y módulo ¿vale? para que el código sea más legible entonces ¿qué tengo aquí? cuidado que no os confunda esto que parece que esto es la siguiente línea pero esto viene de aquí de la herencia la línea era tan larga que hay que meter esto aquí abajo ¿por qué? pues lo decimos porque en Kotlin en Kotlin recordamos ¿no? que podemos hacer esto de aquí que es declarar ya uno de los valores que tiene la clase dentro una de las perdón de las propiedades directamente en la cabecera en la declaración de la clase o sea estoy declarando la clase junto con su constructor primario y su constructor primario a su vez recibe este argumento que va a ser una propiedad de la clase por eso está declarado como Private Val y heredamos el adaptador de un RecycleView entonces vamos a crear nuestro propio adaptador para un RecycleView a través de herencia comento aquí que el constructor le he metido los datos que queremos que el adaptador vuelque a la lista ¿vale? le estoy pasando el listado de datos que es el que cargue aquí yo cargo aquí la lista de lenguajes a la que llamo lenguajes y esta se la paso como parámetro a este constructor del adaptador que es el constructor primario que declaro aquí recibo la lista y tengo mi adaptador recordamos que los adaptadores hacían eso coger la lista de datos y volcar cada uno de los elementos en un determinado pequeño layout para cada elemento para cada item entonces personalizo mi adaptador heredando la funcionalidad del adaptador genérico de RecycleView que utiliza este genérico para que le pase a ver esto con calma que pueda asustar luego se entiende le estoy pasando una clase me obliga a que le pase una clase una clase de tipo ViewHolder ViewHolder es otro patrón de arquitectura que nos sirve para definir la abstracción lógica de cada elemento o sea hasta ahora cada elemento de la lista era visualmente un TextView que tenía dentro un String y habíamos dicho la conversión de String a TextView es muy directa es asignarle el contenido al atributo Text del TextView por eso en Spinners y tal podíamos utilizar un adaptador sencillo que en una línea le decíamos ArrayAdapter ArrayAdapter ya estaba pensado para pásame un elemento un recurso de tipo TextView y pásame una lista nos acordamos dentro del ejemplo de Spinners era simple esa línea ¿cuál va a ser el problema ahora? que no siempre vamos a tener algo tan sencillo sino que vamos a construir cajitas con más elementos que no sean un TextView que sean un layout con contenido con distintas cosas aún así los primeros ejemplos sigo usando solo texto para que se entiendan para ir añadiendo cosas después no sería necesario hacerlo así pero vamos a entender de manera primero sencilla cómo funciona entonces el ViewHolder realmente está aquí abajo ¿vale? aquí estoy heredando de esto pero porque estoy definiendo este elemento de tipo Custom 1Adapter .ViewHolder o sea esta clase anidada dentro de esta porque esto es una clase dentro de esta ¿vale? y se la paso al constructor de la clase padre son Java sería como un super que llama al consultor de la clase padre pero el consultor de la clase padre ya necesita una referencia a nuestro ViewHolder que todo esto en la práctica es hacerlo luego siempre igual lo que hay ahora es que practicarlo ¿vale? no os asustéis mucho no hay que no hay que deducir por ti solo cómo hacer ese código ya vais a ver que todos los ejemplos son variaciones de esto como de costumbre entonces la clase ViewHolder pongo aquí que es la clase que describe la vista de cada elemento de la lista y su posición en esta y aquí hay una forma de hacerlo esto sí que me costó un ratete encontrarlo que es a través del binding y aquí ya vemos otro ejemplo de lo que comentábamos al principio de la clase de cuando al binding le da por en el IDE por quedarse pillado que se arregla con esa tontería ¿no? recargar un poco cambiar la letra para que el IDE lo vuelva a pillar y a ver si en una de estas actualizaciones que nos mandan pues solucionan eso bien ViewHolder a su vez hereda de el ViewHolder base de RecycleView la estructura es la misma dentro de la clase RecycleView está declarada la clase anidada ViewHolder pues dentro de mi de mi adaptador también voy a usar mi ViewHolder ¿vale? y este aquí le pasamos directamente ahora sí el binding punto root de este binding que declaramos aquí que sí que me llama ya a un binding generado a un ViewBinding generado automáticamente que es el de elemento elemento va a ser un bueno si hago clic aquí ya me llevará sí y elemento va a ser a su vez pues en este caso elemento XML un fichero XML de layout de nuevo estoy cargando directamente un TextView entonces estoy simulando el comportamiento simple que teníamos antes de un simple TextView con un texto ¿vale? pero luego esto se complicará en este caso le paso directamente un TextView pero aquí ya voy a declarar cómo se vincula con el texto manualmente o sea estoy recibiendo aquí un binding al TextView que me va a permitir acceder a cada elemento de ese TextView y de hecho lo que hago aquí es binding.tv elemento igual a bueno esto es que ni siquiera sería necesario podría meter bueno sí aquí hay una cosa particular aquí hay que declarar este val fuera porque estoy declarando las propiedades de la clase del ViewHolder el ViewHolder tiene que tener una propiedad por cada uno de los elementos visuales que vamos a cambiar en este caso el texto del TextView esto se va a entender mejor en realidad en ejemplos más complejos pero bueno de hecho esto sería lo mismo que binding.root ahora que lo pienso no tendría ni que ponerle nombre es un poco lo mismo pero si lo pongo aquí abajo directamente fallaría porque estoy declarando la clase necesito que la clase se corresponda con el elemento gráfico vale vamos a hacer una pasada rápida y verlo en uno de los ejemplos más avanzados y ahí se entenderá y entonces aquí le asigno bueno en este caso además con un init en el momento en que se crea la clase ya le asigno un comportamiento a cada elemento que es pues nada nuestro clásico setOnClickListener con un texto que es cuando hago clic aquí me está saliendo este Toast esto es este código el evento es cuando hago clic aquí salta el setOnClickListener y me escribe has escogido más y aquí tenemos lo que comentábamos antes el init que tengo que castear como TextView porque este init es de tipo View recibimos una vista pero esa vista solo puede extraer un texto de ella por el hecho de que sea un elemento con texto o sea un TextView vale por ejemplo si tú tienes yo que sé título de descripción de imagen para rellenar si 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 vale vale título título de descripción título de imagen claro incluso puedes tener uno del TextView entero lo tengo ahora lo vemos para cambiarle el background entero a lo mejor incluso me paso vemos para hacer los bordes ¿cómo? para hacer los bordes más recomendados para eso se usa un CardView que tengo que meter un ejemplo porque es verdad que es muy típico hoy en día hacerlo RecycleView con CardView el CardView se usa para todo hay una vista que se llama CardView vista de Card... de Card... de carta no me gusta la traducción bueno Card como carta que son estas las clásicas que ya realmente es un TextView que ya viene con los bordes redondeados es para añadirle ya pues cuestiones de diseño pero sí que es muy típico ahora no tengo un ejemplo con él pero bueno probablemente incluso voy a hacer una prueba a lo loco yo creo que a lo mejor en uno que puse en uno que puse donde la prueba que iba a hacer que por si acaso porque a lo mejor funciona tan sencillo como aquí donde me estoy perdiendo donde estoy cogiendo yo el propio elemento TextView estoy cargándolo a ver que me estoy liando un momento vamos a ver ah coño a través del perdón a través del elemento Binding aquí en elemento Binding lo estoy haciendo a través del Binding si cambio esto por un CardView a lo mejor funciona lo que pasa es que no sé si se va a ver nada si no juego con el Background no le gusta tengo que añadir la dependencia y ya bueno por lo menos me permite añadió la dependencia al Gradle y sincronizó pero aún sigue sin gustarle otra dependencia que está pasando no no lo está pillando a ver no donde ah ah ya lo tenía entonces que es lo que pero se ve que a este no le está gustando igual no es este y voy a actualizar esto por cierto tengo CardView aquí lo estoy declarando en elemento pero no le gusta igual hay que ponerle el nombre con Material Design o algo vamos a ver un momento ahora quiero hacer la prueba a ver si solo con esto Android Card View eh bueno veis como es típicamente pues es lo mismo no pero ya me meten los márgenes y el borde redondeado que se vea mejor veis con el borde redondeado entonces muy típico veis que además estoy buscando CardView y ya la mayor parte de ejemplos que me salen son de dentro de RecycleView entonces vamos a buscar algún caso de uso vale igual hay que meterle todo esto vale ahora ya no se queja vamos a probar así y algo a ver para acceder al texto no le gusta porque aquí lo estoy declarando como TextView pese a todo con esto no tiene problema lo está teniendo aquí aquí veis que accedemos al elemento TextView del Holder dentro de OnBindViewHolder OnBind sería enlazar vincular esto es el método al que se llama cada vez que uno de los elementos se mete en uno de los elementos gráficos en uno de los ítems cada uno de los elementos de la lista dentro del proceso de hacer el adapter pues cada vez se llama este método entonces recibimos el Holder que es la representación abstracta de ese elemento gráfico con todos sus elementos en este caso como dijimos lo único que contiene es un TextView y entonces tengo una referencia a ese TextView para asignarle un elemento en función de la posición un elemento aquí recibe la posición de el listado de datos que es un atributo de todo el adaptador porque lo recibimos aquí entonces ahí cada uno de los elementos de este listado que recibía cada uno le asigna lo vincula a dentro del Holder dentro del Holder en este caso al TextView aquí lo que no sé es por qué este TextView parece que no tiene text porque es un CarView punto setText no y hay algo con text curioso me permite tener la dirección del texto el alignment pero no el text directamente bueno lo miro a añadir algún ejemplo con CarView ya me pelearé con ello si alguien quiere intentar escoger esto mismo y hacerle esa modificación también es una buena práctica pero tengo que ver para no perder más tiempo ahora vamos a seguir donde estaba el elemento aquí vamos a dejarlo con TextView por ahora y aquí ya no da error vale entonces explicaba eso tenemos el Holder el método el método onCreateViewHolder cuando se crea no bueno dije antes en el Binding bueno realmente se llama en el ciclo de vida de esto primero está el crear el ViewHolder y después el vincularlo a cada uno de los elementos entonces en el crearlo lo único que hacemos es un Inflate desde el Binding un Inflate con el contexto pues nada más o sea estamos cargando el elemento ese es el método que se llama cuando coges ese elemento el XML y lo conviertes en un elemento gráfico lo que es lo que llama inflar Android y aquí ya explicaba lo de cuando lo vinculamos cogemos cada elemento del listado de datos y lo vinculamos al texto de ese Holder el ViewHolder es va a haber un ViewHolder en bucle cada vez por cada uno de los elementos entonces el ViewHolder va a ir cargando asignando una cosa voy a pegar un salto ahora quizás al 5 para explicar mejor lo del ViewHolder lo dejo ahí practicamos un poco y luego damos otra pasada cuando lo hayáis tocado un poco porque son muchas cosas y vamos viendo los otros intermedios para afianzar pero para que se entienda este ViewHolder porque quizás es demasiado simple vamos a ver el ejemplo 5 el ejemplo 5 que realmente se llega a través de pasos de lo demás pero vamos a probar a hacer ese salto donde metí el emulador aquí el ejemplo 5 pues ya tiene más colorido y ya le metemos una imagen un texto y además un botón para eliminar y además tiene la funcionalidad de que elimina cosas de la lista aquí la cosa ya se complica un poco como se complica un poco aproveché para hacer esta separación metí un subpaquete y dejé el adapter que aquí lo tengo como una clase anidada dentro lo estructuré lo separé en una clase separada porque ya es mucho código dentro de un solo fichero simplemente entonces saqué la clase realmente eso se entiende mejor y creé un fichero datasource.kt vale que tiene el modelo de datos de base porque aquí ya te voy a tener una lista de objetos a los que llame lenguaje proc 5 vale son objetos lenguaje de programación ¿por qué? porque no es simplemente el nombre del lenguaje de programación no es un string entonces tengo que crear una clase una clase que represente la abstracción de mi del lenguaje de programación ¿qué significa esa clase? esa abstracción es el tipo es un tipo de datos que contiene el logo del lenguaje de programación su nombre bueno y ya y una vez no si ya vale en esta versión que realmente la anterior creo que lo hace porque tengo aquí metí las imágenes pero aquí lo hago con una librería externa también aquí utilizo urls estoy metiendo las direcciones de internet donde busqué imágenes busqué eso codling en google imágenes la imagen que me gustaba copié la ruta y la metí ahí para que veamos algo más vamos a una librería externa no de las oficiales de google que nos permite que automáticamente va a esa web extrae la imagen y nos la carga en nuestra aplicación eso va a necesitar que si lo hacéis después la idea sería que reprodujerais este ejemplo ahora basándose en eso que intentáis hacer vosotros llegar al ejemplo 5 los anteriores os pueden ayudar para ir toqueteando va a quejarse de que necesita el permiso de acceder a internet porque estoy yendo a mi aplicación se está conectando a internet para descargar esas imágenes eso puede ser un fallo de seguridad Android para asegurarse te pide que tú como programador decidas si tu aplicación va a tener conexión a internet o no vale conexión a internet se entiende desde evidentemente tú ya te puedes bueno con cualquier app ya la necesitarías también vale o en cualquier caso en que tu aplicación se conecte para algo a un servidor va a necesitar meter ese permiso que pasa que si tienes una aplicación que por lo que sea no se conecta en un conservidor es más robusto no dárselo porque así te aseguras que no hay conexión a internet y metes una barrera dura de seguridad vale bien entonces que tenemos aquí una declaración sencilla bueno de una clase esta única línea a ver si recordamos clases en Kotlin esto en Java ocuparía muchas más líneas no aquí lo que tenemos es dos constructores sobrecargados tengo el constructor primario vale fijaos que le he añadido la palabra clave constructor y private normalmente declarábamos esto y con esto ya declarábamos el constructor primario decíamos esta clase tiene este constructor primario con estas propiedades la propiedad nombre y la propiedad imagen URI imagen que vale que es de tipo URI ahora hablo de esto pero ¿por qué le pongo esto? a ver alguien ideas esto lo vimos un poco rápido en la explicación de orientación a objetos de Kotlin pero ¿por qué suponéis que puede ser? puedo ponérselo puedo no ponérselo más que nada para que no se pueda usar este para ponerlo private si quieres que el constructor primario sea privado necesitas utilizar explícitamente la palabra clave private y constructor no permite simplemente meterle que sea así privado ¿por qué antes no poníamos ninguna de las dos cosas? porque el constructor primario normalmente es público entonces nos permite simplificar más el código dice pones el nombre de la clase abres paréntesis como eso ya es la forma de un constructor ya te permite definir en una línea el constructor primario eso es muy útil para simplificar la cantidad de líneas que necesitas para declarar una clase simple como las clases de datos típicamente que tienen un único constructor muchas no cuando queremos una clase con un único constructor sin fantasías ponemos nombre de la clase abrimos ya paréntesis y entonces lo que antes tendría declaración de clase y abajo repetir lo mismo para tener el constructor lo haces en una sola línea ¿se entiende? pero cuando queremos que sea privado ya tenemos que ponerle la palabra clave que normalmente omitimos podríamos en uno público podría ser así lo que pasa es que cuando lo que quiero decir es que cuando hacemos esto esta palabra no hace falta ponerla la puedes poner o no vale pero cuando es privado necesitamos ponerla para poder ponerle delante el private y tenemos las dos propiedades y un constructor secundario que el constructor secundario está obligado a llamar al primario entonces ¿qué hace? el constructor le declaramos con constructor que recibe estas dos cosas y llama a este de aquí ¿qué es lo único que hace en este caso el constructor secundario? convierte un string en una clase URI ¿sabemos lo que es una URI? antes dije URL sabemos que realmente cuando hablamos de URL es que está más popularizado hay el matiz de la URL junto con el final de la URL que identifica un recurso concreto en red en concreto en global se llama URI en vez de URL no me acuerdo cuál era el significado de cada una el I era de Identifier creo identificador no sé qué la verdad es que ahora voy a buscar que era URI que tengo curiosidad que ya no me acuerdo URI y URL Uniforme Resource Identifier que siempre se comenta un poco esto que se compone de la URL y el final el URN el protocolo número tal el nombre de protocolo bueno el subtipo pero bueno estos son tecnicismos normalmente a menudo cuando data hablan de URL se utiliza como sinónimo de URI ¿vale? pero bueno ¿por qué explico el concepto? porque realmente esto que le estoy pasando aquí debería comprobar que efectivamente es una una URL o una URI válida entonces bueno hay una clase específica para declarar URI que no sea simplemente el string de ella ¿vale? no es lo mismo una persona con su propiedad nombre que tener el nombre de la persona entonces aquí pues tengo el string de donde está esa URL pero también tengo un tipo abstracto una clase que me permite asociarle elementos de tipo URI entonces con este método el URI parse lo que hace es parsear este string para convertirlo en una URI en un objeto de tipo URI bien aposta en RAST le metí este string esto va a fallar al convertir a URL esto en este URI parse va a fallar y de hecho ahora que lo pienso no lanza excepción sino que devuelve aquí no explica nada la API nos cuenta algo porque me estoy dando cuenta que también podría no sé si estoy capturando la excepción en algún lado ahora no me acuerdo o si esto devuelve nul pero bueno esto de aquí en este parseo debería fallar vamos a recordar que a lo mejor lo capturo ya no me acuerdo entonces vale tenemos el fragmento en el fragmento lo mismo que teníamos antes son create view donde inflo la vista partiendo de de hecho es el mismo si os fijáis el fragment es el mismo que tenía antes es el reset que el vio directamente estoy usando el del 1A el que vimos antes no lo he cambiado tengo el mismo id de antes lo único que cambia es que aquí estoy usando una instancia de custom adapter 5 no del adaptador de antes vale de este de aquí que es el que tengo aquí que ahora veremos aquí lo tengo fuera y veis que esto una vez le quito el adaptador queda muy sencillo devuelvo la vista así nos leí a outmanager es idéntico que lo que teníamos en el primer caso la complejidad está en el adaptador que es lo que modificamos con una diferencia que aquí llamo el método getData que lo tengo también aquí como una función de top level vale que lo que hace es me crea la lista mutable de instancia objetos de esta clase aquí tengo el modelo de datos la clase que representa un lenguaje aquí genero una lista de distintos lenguajes instanciando esa clase creando distintas instancias de esa clase una para Java para Kotlin como siempre esto de aquí también no debería estar hardcodeada y deberíamos extraerlo a recursos y todas estas pescas pero bueno ya para no perder el tiempo porque y la url que la tengo pues ahí metida que las busqué simplemente pero ya digo aquí también se podría meter una referencia r.drawable y funcionaría igual y de hecho no sé si el 4 se parece y si no os recomiendo que intentéis hacer también la versión con los ficheros locales porque los tenéis aquí vale tenéis aquí también las imágenes de los logos de los lenguajes se podría hacer desde recursos yo lo estoy haciendo conectando a mi internet por verlo otro día hago la explicación de en el otro orden y lo hacemos con los recursos y jugamos como son muchas cosas vamos a explicar lo mismo varias veces estos días pero entiendo que es mucho pero no tiene mucho sentido si no hago una visión general para que podáis empezar a tocar dime si no se podría hacer así como pero entonces también lo llamaría distinto aquí lo que quiero es crear cada objeto con una sola línea por eso llamo al constructor directamente dentro de la clase déjame pensar pues no estoy segura y hay que jugar un poco con ahí es cuando ahí es cuando la notación esta de los constructores en una línea deja de convencerme para hacer ese tipo de fantasías te vuelves un poco loco podría sí a ver podemos hacer podemos intentarlo vamos a ver un momento lo que me quieres decir es en vez de tener el constructor secundario que el constructor primario sea directamente ese y reciba aquí un string pero que este val tenga asociado un setter lo que pasa es que no tengo muy claro porque aquí no me va a permitir declararlo o si set no set no no me está saliendo set de uff para ponerle el set tengo que sacar este val de aquí y entonces ya lo quito del constructor ¿me entiendes? no lo tengo claro pero esto ya por es que ya nos había salido algún caso así la parte de de simplificar de Kotlin a veces ya le hemos encontrado algún punto en el que lo de siempre igual se pasaron porque no soy seguro pero bueno si alguien lo intenta lo vemos es interesante lo que pasa es que claro necesitas pasar este esto para abajo y al pasarlo para abajo ya se te quita el constructor ah no 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 espera 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 que lo estoy pensando mal lo estoy pensando mal yo puedo coger esto no al revés más bien sería esta variable a ver este val tal y como lo tenía antes como uri sería una propiedad que declaro aquí de la clase y aquí lo que tengo es esta otra entonces el constructor se sigue llamando igual pero esta propiedad si que va con un set con un set set value con esto de aquí si algo todavía le chirría algo no realmente el set lo tendrías que hacer en el web de la imagen como no esto creo que es así lo que me falta es a ver espera vamos por partes que paréntesis es ah vale vale igual era solo eso no set value recibe ah no value ya es esto lo que va aquí en el setter era un no es value es como es la historia value el value se asigna el valor al field no no ah bueno pero entonces que pretendías tú no pretendías esto no hacer el set a al que está el constructor pero no se puede no porque modificarías el constructor pero a ver hacerlo así tampoco es descabellado podemos a ver un momento porque ahora como no 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 necesariamente antes estaba usando ya dos constructores a ver depende también de si quiero a ver yo he usado a dos constructores porque en el ejemplo también es verdad que quería ampliar este para que permitiese la clase que permita las dos cosas recibir también el id del recurso claro para que me funcione tanto con recursos locales como con la librería esta que se llama glide que se conecta a internet la que decía antes pero un momento porque vamos paso a paso ahora si que tengo una duda que querría que el setter por lo menos lo pillara el compilador y esto era vamos a ver algún ejemplo de ese setter a ver un momento set value field igual a value lo tengo bien entonces que es lo que está fallando tengo la variable y su setter ah vale que es es por esto no URI es de ti ah la tengo que inicializar la tengo que inicializar porque esto esto es una esto al final es una lace initialization también hecha manual o sea le estoy diciendo que cuando acceda a esa no eso sería con el getter espera me estoy liando un poco pero ahora si tú le pones un es in ¿cómo? es ¿qué? in es como o sea la asignación inicial que hace sí le pones un in ah también sí 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 es que el setter este no tiene sentido realmente estoy pensando ah este setter se va a llamar si hago una asignación pero tengo que hacer la asignación en el in igualmente sí o sea para usar esto tendría que hacer o sea cuando tú lo asignases en el for the image string que te asignase el texto al string y aparte le asignase a la web de imagen en uno o sea pero bueno esto sería igual a aquí ya me pido con esto hay que jugar un poco pero no los tipos no tengo claro cómo va el setter he usado los getters de esta manera pero el setter no le daré una vuelta no sé porque si no nos vamos pero bueno yo la solución que había encontrado es esta aún le daré una vueltita más a esto para que haya el ejemplo también que pueda pillar de los dos tanto esto como el recurso que tampoco nos valdría aquí porque aquí es un string entonces necesitaría otro constructor todavía que reciba un int que fuera una referencia al recurso que está en dragable sería una modificación interesante bueno tengo estos logos pero a lo que íbamos entonces cargo el adaptador llamo al método get data que me devuelve la lista esa que acabo de generar de lenguajes y la chicha está aquí esto me recibe esa lista mutable y aquí a lo que quería llegar era el view holder aquí tenemos un view holder que ya es más completo ¿por qué? primero hace el binding de elemento 6 y elemento 6 pues aquí tenemos como lo tengo vale vamos a ver el design directamente ahora se quedó frito vale vemos que lo que tenemos es un elemento que tiene dentro un text view aquí una imagen aquí y otra imagen aquí un image view un text view y un bueno le llame remove a esta imagen de hecho esa imagen si que la está cargando todo esto lo tengo dentro de un constraint layout ahora ya aquí tenemos un ejemplo de que cada item ya es complejo y ya tiene su propio constraint layout para cada elemento tengo el image view le cargo por defecto la imagen esta para los que fallen esto básicamente rast que vimos antes que no le estaba pasando una url va a fallar y entonces va a cargar esta tengo aquí metida esta imagen genérica vale para cuando no encuentra darle una alternativa cuando no encuentra la imagen porque una vez se sube rl pues ha cambiado ha fallado o lo que sea el text view y tal en el adaptador que tengo estos tres elementos para cada uno de los tres elementos que tenía abajo pues el remove la imagen y el text view o sea en el view code holder estoy construyendo una clase que se tiene que corresponder con el texto con el elemento de texto aquí igual se ve más claro ¿no? aquí vemos como cada uno de los subelementos de la vista del layout de cada item lo asociamos con una propiedad del view holder ¿vale? que es el que sustenta la vista por hacer una traducción de esto y además tengo esto en view le puse lo de en view porque era muy habitual antes binding root esto ¿qué hago con esto? que el view holder tenga una propiedad además que se identifica con el layout entero ¿por qué? porque le voy a querer cambiar el fondo necesito una referencia en mi view holder a el fondo para poder hacer que cada elemento tenga un fondo distinto porque le estoy cambiando el fondo dinámicamente entonces eso lo estoy haciendo desde código en el código estoy comprobando en qué posición está y en función de eso accediendo a este elemento del view holder y cambiándole el color con lo cual aquí lo que tengo es un view holder ya más completo y entonces aquí se entiende mejor por eso quería llegar por eso pegué el salto aquí se entiende mejor el elemento de lo que es un elemento o sea como el view holder es la representación de cada elemento ¿vale? es el adaptador de cada elemento por así decirlo lo que pasa es que como adaptador ya era lo que adapta la lista entera pues esto tiene otro nombre pero el concepto es un poco el mismo ¿vale? entonces onCreateViewHolder esto igual que antes simplemente cambia el binding con el que inflo pues esto es un poco coger el bloque de código y cambiarlo y ¿dónde cambia la cosa? aquí el método onBindViewHolder sí que tiene bastante más chicha bueno luego me obliga también el el interfaz me obliga a implementar este método getItentCount que normalmente es solamente esto coger el listado de datos que le has pasado y hacer un punto size ¿vale? para saber el listado total de elementos que esto es lo que por ejemplo aquí si volvemos a la pregunta de antes de un scroll infinito de verdad pues no tendría un size ahora que lo pienso no sé cómo se gestionaría eso con un listado recuperando desde desde una API como al final creo que no nos va a dar tiempo a meternos en eso pero se me acaba de ocurrir que aquí por ejemplo estás devolviendo muy simplemente la propiedad en una línea pero me imagino que ese método se volverá más complejo cuando la fuente esté en un servidor y no sepas el número de elementos que vas a cargar y vamos a ver todo lo que hacemos aquí en el OnBindViewHolder el momento en el que vinculamos aquí es donde está la chicha yo aquí declaro el ViewHolder la clase que representa cada vista y finalmente en este método es donde hago pues la magia la conversión de mi lista de objetos de tipo lenguaje de programación a mis ConstraintsLayouts de cada elemento con sus tres sub-elementos sub-vistas ¿qué hago entonces? accedo al Holder que lo declaré arriba y este Holder tiene un elemento TextView por ejemplo entonces Holder.TextView le seteo su texto a vemos con la posición vemos en qué elemento estamos del listado de datos y cogemos el nombre o sea yo tenía antes un listado de lenguajes de programación ese listado está en un objeto de tipo mutable list con lo cual cada uno tiene una posición tengo el lenguaje uno, el dos, el tres de los que carguen aquella lista ahora este método se va a llamar en bucle para cada uno cada vez que se cargue un elemento del RecycleView va a llamar a el vincular el ViewHolder con la vista entonces cada vez que lo llama va a recibir una referencia al ViewHolder concreto en el que está y la posición con la posición accede al elemento de datos de esa que le corresponde a esa posición lee su nombre y lo asigna al TextView del Holder y el Holder ya por debajo es automáticamente es la representación de ese elemento gráfico entonces al ponerse al Holder se lo estás poniendo al elemento gráfico al ítem se pilla más o menos ahora sí que sé que es bastante ahora hay que practicarlo y tocar con él ¿por qué? ¿y qué más historias? aquí pues aquí utilizo esta librería Glide que tuve que meter una dependencia ¿vale? ya volveremos volveré a explicarla lo que sea esto tuve que meter esta dependencia ¿dónde está? está aquí ¿vale? para que implemente Glide y veis que esta no empieza por AndroidX ni nada de esto esta es externa ¿vale? de hecho la tienen subida a GitHub estoy cogiendo una librería que tiene alguien publicado en GitHub y utilizándola y gestiono las dependencias desde Gradle ¿no? como en los viejos tiempos teniendo que coger un punto jar ¿no? y metiéndolo ahí en medio que lo habréis hecho igualmente supongo en los otros módulos vale la tendencia hoy en día es que eso cada vez se haga menos manualmente descargar una librería y tal porque tenemos estos gestores de dependencias para controlar eso volviendo a esto entonces utilizo Glide que bueno sabemos que de su documentación vi que había coge esta línea y modifícala la práctica es un poco que es la página de Glide te dice como usarlo pues necesita esta línea le pasas el holder una referencia a la vista completa del holder bueno el contexto de cada elemento del holder le cargas el listado igualmente del listado de datos la URI de la imagen ¿por qué? ¿por qué hicimos antes la conversión a URI? porque este método requiere que le pases algo de tipo URI no requiere no un string entonces yo tenía que hacer en algún momento la conversión del string al objeto tipo URI ¿vale? ya aquí ya debió fallar antes y es verdad que sí que no lo castea entiendo que ese par se debe devolver un null cuando la URI no es válida porque si no me saltaría una acepción cargamos como placeholder y aquí esto es la vista de destino aquí le estoy cargando la genérica ¿vale? esto es para cuando esto es para cuando recibe el null para cuando cuando esa URL que le has cargado en la anterior falla se ve que utiliza este este elemento la imagen que tenía como genérica que se la puse en el se la puse en el XML pero entiendo que la está cargando aquí otra vez por código no sé si esta línea sería obligatoria pero vamos a probar así porque yo creo que como ya la tengo declarada en el XML igual funciona voy a ir cargando y le digo into que me cargue esa imagen dentro de holder image view pues lo mismo que aquí cargue dentro del texto del text view ahora cargo dentro del elemento que llamé image view entonces estoy cogiendo la imagen esa la va a buscar a internet la recupera y la carga dentro de la imagen del elemento que si esto funciona aprovecho para si vemos que funciona igual y entonces la imagen esta glide la va a buscar a la URL que recupera de aquí coge el listado de datos la posición 1 bueno la 0 coge su atributo URI imagen que lo cargué esto lo hice todo aquí yo aquí metí un elemento donde le paso aquí un string este string esto llama el constructor secundario lo parsea y crea este objeto con una URI con la propiedad URI imagen que es de tipo URI esa es la que lee aquí lee de esto para el elemento 0 la URI que tiene que es la URI de esa imagen de Java la busca con los permisos de antes en internet y la carga dentro de holder image view que es esta imagen de aquí que se corresponde con este binding image view que es esta imagen de aquí lo vemos y que más pues nada cargamos también luego nada luego tenemos holder en view esto está raro porque ah este if debería estar en la siguiente línea se quedó ahí tonto vale aquí hago si la posición es par le pongo background a la vista aquí es donde decía que por esto necesitaban el holder una referencia al item entero a la vista entera le pongo set background color entonces a unos le pongo pues de fondo cian y cambio el color del texto y si no entonces dependiendo de si es par o no es par de esta manera consigo este efecto entonces en los que son impares no de hecho espera lo estoy diciendo al revés el módulo de 2 o sea 2 0 esto serían los ah bueno es que el 0 lo está contando como par claro el módulo entonces en los pares está cogiendo fondo cian y el texto de color azul en los otros el fondo transparente y el color en gris vale lo hago con esto porque quiero que sea dinámico entonces no lo puedo descargar en el propio layout tengo que hacerlo desde código para que sea uno si otro no porque tiene que comprobar la posición en la que está dinámicamente en el momento en el que va cargando los elementos y nada y aquí le asigno un click distinto a cada cosa el text view tiene un determinado un click la imagen tiene un determinado un click y el remove tiene esto que notifica que el elemento fue eliminado estos dos métodos son los que lo notifican para que se actualice automáticamente a través del adapter la lista es lo que me permite que en tiempo de ejecución yo hago esto y el elemento desaparece luego el texto no es el mismo si hago la imagen me muestra el logo de Java si hago click en el texto me pone has elegido Java y podría tener un text view completo de todo de hecho aquí creo que no lo tengo pero si le metes un text view perdón un text view un on click listener si le pones un on click listener a todo el elemento y aún así a los sub elementos creo que prioriza siempre el más pequeño entonces en toda la zona seguiría teniendo un on click pero si le das en el texto variaría dudas como primera introducción lo dejo aquí entonces para atrastar un poquillo le daremos otra vuelta a todos los ejemplos tened en cuenta que saltea el 5 pero lo otro va haciendo todos los pasos intermedios ¿vale? ninguna duda lo dejamos por aquí pues a practicar